Bueno, Eva, cuéntanos, un single, un videoclip, 35.000 seguidores en Twitter, casi 70.000 en Instagram, ¿cómo es esto de la fama? Bueno, es algo nuevo para mí, ¿no? Mi pueblo, ¿no? A llegar aquí, pues, a hacer un cambio muy grande y todavía no me lo creo, la verdad, pero ha sido, está siendo algo muy bonito y estoy conociendo cosas nuevas de mí y cosas nuevas en general, ¿no? ¿Cómo describirías tu primer trabajo? Pues, para mí ha sido lo que yo toda mi vida llevo luchando y llevo soñando, ¿no? Que es llegar hasta aquí y tener esto y el pensar que dentro de poco voy a sacar mi primer disco, pues, es aún más alucinante y, nada, ya me iré creyéndomelo poco a poco porque es por ahora. Bueno, ha llegado hasta aquí, pero ¿cómo empezaste en esto de la música? Pues, en mi casa, cantando con mi familia, ¿no? En los asaderos, entre la familia y poco a poco subiendo, los festivales del pueblo, luego la tele y así. ¿Cómo fue estar en la VodKids? Pues, fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Así que es verdad que pasé unos pocos de nervios en el programa, pero fue muy bonito y, sobre todo, el contacto con mis compañeros, ¿no? Que aún así, todos seguimos hablando y demás y son un amor. Así que, la verdad que la experiencia fue lo más bonita. ¿Cuándo está pensado salir el disco? Pues, en principio, se cree que después de verano, pero todavía no estamos todos muy seguros porque, en fin, que sí hay que cerrar canciones, hay que... bueno, pero después de verano seguro. Las redes sociales, porque has tenido un boom impresionante en ellas, ¿qué te dicen tus fans? ¿Qué te comentan? ¿Lees las redes sociales? Sí, lo leo todo, lo leo todo. Y los veo a favoritos también. Pero son muy lindos. Me apoyan un montón y yo los quiero mucho. De verdad, me hacen creer mucho lo que hago.